Este tema para contarles de una jornada sangrienta que se dio en Babaoyo, provincia de los Ríos, donde tres personas fueron asesinadas durante la tarde y noche de este miércoles, incluida, lamentablemente, una niña de tan solo tres años de edad, que jugaba afuera de su casa cuando una bala perdida le cegó la vida. Escenas de llanto y dolor se registraron en Babaoyo luego que hombres armados dispararon a un joven identificado como Daniel Álvarez Casquete en el bypass de esa localidad. En medio de la desesperación de sus familiares, el cuerpo fue llevado a la morgue para las pericias respectivas. Más temprano, una mujer identificada como Ginger Barco, de 27 años, fue baleada cuando llegaba a su casa ubicada en la Ciudadela Muñoz Rubio, al norte de la ciudad. Un video registró el ataque donde sicarios en dos motos le propinan varios disparos en la cabeza y tórax. Alrededor de las 21 horas ocurrió otro hecho violento que conmocionó a la población. Sicarios que iban tras un agente de tránsito municipal dispararon en repetidas ocasiones y una bala impactó a una niña de tan solo tres años de edad que jugaba en el portal de su casa. Sus padres, horrorizados con lo ocurrido, trasladaron a la menor hasta el hospital Martini Casa, pero nada pudieron hacer los médicos. El pequeño cuerpo de la bebé no soportó la herida, detonada presuntamente desde un fusil. Familiares de Aitana, Troya, Gonzabay se acercaron hasta la morgue local para los procedimientos legales y posteriormente trasladarla hasta su última morada. Mientras, el agente de tránsito resultó herido y permanece en una clínica de la localidad, informó Martín Soto.